Vamos a hablarle de esta noticia que dice Todos los datos del caso Begoña Gómez que apuntan a Sánchez y que el juez Pinado preguntará al presidente Señor Araujo, estamos hablando que tiene que preguntar sobre las reuniones de Goyache en Moncloa con su mujer las reuniones de Barrabés en Moncloa con su mujer también, con el peluquero y con el señor de la Rocha Tiene que preguntarle por esa noticia que dice Vox Populi que habla directamente que se cocinó los contratos de 10,6 millones de euros de Barrabés en Moncloa Son muchas cosas que tiene que preguntarle y que lógicamente el señor Sánchez tiene que dar algún tipo de explicación ¿Hasta dónde hablará Sánchez? Esa es la cuestión, ciertamente sí que son muchas preguntas y está claro que efectivamente sí que lo que hay que hacer es pues según conteste Sánchez todas esas preguntas que reitero además la contestación, esto se va a grabar, se debe grabar esto se debe grabar en la contestación para luego tranquilamente esperemos que también se le dé traslado a más parte de esa grabación para que se pueda analizar y a partir de allí lo que decimos coloquialmente armar el muñeco, que es pues ver qué indicios razonables hay para proceder a la invitación porque estoy de acuerdo, dice Fernando hay que ser muy responsable y muy meticuloso aquí no se puede uno meter la pata ni apresurarse hay tiempo, no hay que tener prisa ahora mismo por imputar a Sánchez no, hay que analizar muy bien lo que diga Sánchez y lo que digan los demás testigos cuidado que todavía falta el testimonio de Barrabés por tanto va a pasar mucho tiempo hasta que sepamos qué consecuencias va a tener para Sánchez su declaración de mañana porque hay que conectarlo con todas las demás declaraciones de los demás testigos, no es una declaración aislada hay que conectarla con las demás testificales así que va a llevar tiempo, digo que la gente que no se apresure ahora mismo a decir que queremos mañana ya o pasado mañana ver a Sánchez imputado porque no va a ocurrir eso va a tardar de ocurrir, va a tardar muchísimo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!